Un saludo muy especial de parte de Hernán González Ávila. En esta oportunidad le dedico estos versos a todas las mujeres del universo, con mucho cariño. Que lo disfruten todas ellas con mucho amor. ¡Payas pido un fuerte aplauso, que es digno de merecer! ¡Payas pido un fuerte aplauso, que es digno de merecer! Porque es que este 8 de marzo, es el día de la mujer. Aunque ellas sean diferentes, blanca, negra, gorda, olay. Aunque ellas sean diferentes, blanca, negra, gorda, olay. Pero indiscutiblemente, como la mujer no hay. Eso lo saben ustedes, que mi verso es oportuno. Eso lo saben ustedes, que mi verso es oportuno. Y quien no quiere a las mujeres, no puede amar a ninguno. Es un ser trascendental, que lucha por lo que quiere. Es un ser trascendental, que lucha por lo que quiere. En el día internacional, ¡vivan todas las mujeres! Una mujer es mi madre, y la de ustedes también. Una mujer es mi madre, y la de ustedes también. A ellas no hay como pagarles, por ese lindo querer. Mirando el atardecer, entre clarito y oscuro. Mirando el atardecer, entre clarito y oscuro. Cuando pasa una mujer, el aire se hace más puro. De manera complacida, ya termino en el momento. De manera complacida, ya termino en el momento. Que mi Dios me las bendiga, y las cuide por mucho tiempo. Muchas gracias por estar pendiente a nuestras creaciones artísticas. Los invito a seguirme en mi página oficial en YouTube, Hernán González Canta. Suscríbete ya.